Hola amigos, buenos días. Hoy desde mi canal Cocina con Meli os voy a preparar una rica ensalada de arroz. Necesitaremos 400 gramos de arroz, 3 tomates, no muy grandes, medio pepino, media cebolla, un pimiento rojo, una lata mediana de atún, media lata de maíz, unos 50 gramos de alcaparras, 40 gramos de sucedáneo de caviar, perlas del mar, que se les llama, sal, aceite, aceite y vinagre. Y esto son anchoas, anchoas que he preparado. Yo un día os explicaré cómo se hacen, pero vosotros compráis un par de latitas de esas pequeñitas para hacer la ensalada. Y lo primero que tenemos que hacer es poner el fuego para hervir el arroz. Bueno, y antes de empezar a cocinar, pues que estamos a 21 de abril, que llevo 40 días confinada, y que dentro de lo que cabe hay días mejores, días peores, pero no se está mal. Vamos a hacer el arroz. Ya he puesto la olla aquí en el fuego. Ahora le pongo sal. La sal me gusta, que yo soy insípida, yo soy sosita, pero que el arroz coja bien el gusto de la sal ahora. Y un chorreón de aceite. El arroz que yo utilizo, que podéis utilizar el que queráis, el brillante, el pasmátido, el que queráis. Yo utilizo el arroz redondo porque a mí el gusto que luego coge los ingredientes al mezclarlo me gusta mucho más. Arroz redondo de toda la vida. Espero que el agua esté hirviendo y lo pongo. Voy a empezar pelando el pepino. Bueno, todos los ingredientes los vamos a hacer bien pequeñitos, porque como el arroz es pequeño, pues todos los ingredientes igual. Y a mí es tan sensalada que todo es pequeñito, me encanta comérmela con cuchara, no sé por qué. Bueno, pues partimos el pepino. Ahora os digo más o menos como cuadraditos. ¿Veis? Cuadraditos. Pues sigo con todo lo demás mientras hierve el arroz. Mirad cómo se parte el tomate. Lo cogemos, lo partimos por la mitad. Le quito el culete. Y ahora sí, para que me quede a cuadraditos. Está mi nieto, ya ha pasado por detrás, lo habéis visto, ¿verdad? Que él se piensa que no se ve ahí en la pantalla. Será un cocinita también. No, no le gusta cocinar, le gusta comer. A mí me gustaría comer, la verdad. ¿Veis? A cuadraditos. Perfecto. Y ahora va al bol. Bueno amigos, aquí está. Mira, el arroz. Sobre todo que no se pase. Unos 15 minutos como mucho y riendo. Se saca y se pasa por agua fría y se escurre muy bien. Porque es el secreto de que por dentro no quede el blandurrio. Todos los ingredientes ya troceados. Que el tomate no ha hecho Carlos. Me falta el maíz, el atún, las alcaparras. Hombre, el tomate no ha hecho niña. La sal, un poquito de sal. Esta ensalada está. Y ¿sabéis para qué va bien? Para llevarosla al... Si vais al campo, si vais a la playa, no llevar maonesa. Es como más difícil que se ponga mala. Ahora voy a ponerle las anchoas que las partiré. Y el caviar después, al final de todo. Para que no se quede tan negro, tan negro todo. ¿Vale? Quiero las anchoas. Mirad las anchoas. Están buenísimas. Yo nunca he probado una anchoa. ¿No? Es un boquerón. Carlos, si el boquerón te gusta. Es un boquerón puesto con sal, 4 o 5 días. Y ya está hecho. Sal y un poco de azúcar. Darle la vuelta y en la nevera. Bueno, pues vamos poniendo las anchoas. Cuando lo mueva todo, pongo el vinagre y montamos el plato. Bueno, pues ya está toda movida. Está deliciosa. Y le echamos... ¿Qué es eso? Perlas del mar. Caviar sucedáneo. Que le da un gusto especial y el color. A esta ensalada, si le queréis poner olivas verdes... Bueno, olivas rellenas de anchos, también se las podéis poner, ¿eh? Pero a rodajitas se lo hacéis vosotros. Olivas negras. Todas las olivas que echéis a una ensalada, siempre sin hueso. Y ahora voy a plato. Vamos a ver. Esto a la gente te va a decir en los comentarios que esto va a quedar de maravilla. Sí, pues a ver si es verdad. Y lo comentan. Bueno, siempre hay alguien que comenta cositas. A ver... Eso es bueno, que la gente comente. Y que me den opiniones. Y que si me dicen... Oye, con esto también estaría bueno. Abuela, espera. Que no nos hemos dado cuenta. Has llegado a 100 suscriptores y no has hecho un especial 100. Ah, sí, sí. Yo eso no lo sé, ¿eh? Que es la primera vez que tengo... Pues vas a tener que hacer un especial 100 suscriptores. Como, por ejemplo, todo el día diciendo que sí a algo. Haciendo algo. Vale. Bueno, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Bueno, si tengo que hacer algo, aunque sea el pino, hago el pino. Bueno, esta es mi ensalada individual. ¿Vale? Yo creo que tiene pinta... Pinta. Pinta, pinta, buena pinta, ¿no? Esto ha quedado de maravilla. Parece un plato de esto de... ¿De diseño? De diseño. Bueno, pues esto es la ensalada. Ensalada de arroz con anchoas y caviar. Y... Es buenísima, que yo la he probado. Ya sabéis. Suscribiros a mi canal, Cocina con Meli. Darle un me gusta. Y antes de deciros que hasta la próxima. Este es el resultado de un tutorial que os voy a pasar. Porque se acerca San Jordi y se regala la rosa. Hasta la próxima. ¡Gracias!